Buenos días ¿A que no adivinéis qué? Sí, tengo muchísimos sueños Pero hoy es miércoles ¿Y qué significa que sea miércoles? Que mañana por fin voy a ver Jumania Tengo muchísimas ganas de ir estos días Porque han pasado solo tres semanas creo Pero no sé Ya he hecho nada menos aquello Así que aunque tenga mucho sueño Estoy muy contenta Porque ya mañana me voy a ver Luego iré allí y me aburriré No, no me aburrí Pero que eso Que tengo muchísimos sueños Pero estoy muy contenta porque voy a verja mañana Y oh que bien, que bien, que bien, que bien Bueno, ya me voy al instituto ¿Por qué siempre digo instituto? ¿Qué? Me voy a la universidad Y estoy grabando en un espejo Porque quiero que veáis lo bonita que es Es que me encanta Es preciosa, mira Mira Y es como un huevo que tiene aquí las plumitas O sea, me encanta Me encanta Bueno, nos vamos viendo en el día Así que hasta luego ¡Gracias! 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 Bueno, pues ya me despido del vídeo de hoy Porque voy a ver si terminé de hacer la maleta O sea, me falta meter unas cuantas cosas Voy a ver si freno Y pues eso Que supongo que habréis visto La maleta de tapas De tapas Que llevo Que yo quiero mucho a mi madre Pero me llena de tapas O sea, yo se lo agradezco Pero es que mañana voy a ir Acarreando de un montón de tapas O sea, que me parece increíble Pero bueno Tengo muchísimas ganas de ver De verja Tengo muchísimas ganas de verja Así que mañana veréis mi vuelta Y pues eso Que nos vemos mañana Espero que os haya gustado mucho el vídeo ¡Adiós!